Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que va a matar la tusa Que porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mando llorar No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Now you're kicking and screaming I'm trying to get your friends to come Hala, hala Ya no le confía nada Suecia no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumba ¡Suscríbete al canal!